Lo que a mí me queda del viernes es la misma sensación que le quedó creo que al hincha argentino cuando Argentina le gana a Brasil y escalón y a la conferencia de Francia, lo que dijo, lo del diablito. Sí, sí, yo igual por suerte entendí rápido lo que pasaba y llamé y era como yo la entendía y está bien, es cierto, lo hice el sábado a la mañana y después hice hasta Twitch que hago siempre y tuiteé bastante y fueron todos, creo que todos van por el mismo lado me puedo jactar de que fui el primero porque de verdad creo que fui el primero pero porque nada, más o menos también tenés experiencias todos iban con Barcelona y yo sabía que no era el Barcelona por varias cuestiones que no era el Barcelona no sabía que era el Manchester City hasta que después supe que era el Manchester City también pero me parece que hasta hizo, hasta opacó la salida de Enzo Pérez que era la despedida, hasta opacó la salida de la Cruz, que era la despedida por un mal expresarse igual fue, igual es fuerte lo que va a ser, es fuerte la situación de Echeverry pero él se expresó mal e inmediatamente parecía que quedaba libre y cuando parecía que quedaba libre decís, ¿cómo que se va así? ¿va a quedar libre? Arriba no le va a quedar un peso por esta situación y eso nunca, 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 por suerte el resto después copió y pegó nunca estuvo en duda, nunca, duró 12 horas la situación inmediatamente que terminó el partido, cuando declara lo que declara con Nico D'Istazio para 10 pies en el campo de juego Nico bien vivo entiende de esto es muy bueno Nico D'Istazio en lo que hace y le pregunta y le repregunta por la duda porque yo escuché bien este quilombo que había alrededor las canciones que cantan, que gritan, la música, todo lo que da de verdad en el campo de juego uno que estuvo alguna vez no se escucha mucho y ahora ha dicho de hecho lo hablé yo dije, dijo lo que dijo y fue y le preguntó y el pibe dijo, sí, 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 pero con el agravante que es un chico de 17 años claro, claro, bueno después Brito habló también en el vestuario y dijo, no es tan así pero bueno, lo podemos charlar y bastante pero sí, fue parecido fue muy parecido a lo de Scaloni muy parecido con la diferencia que lo de Scaloni se arregla y esto ya tiene un final cantado y aparte lo que yo veía ahí en redes sociales de gente amiga es no, no, no a partir de ahora que come banco que vaya a cortar el pasto que pibito ingrato o sea, había mucho enojo del hincha de River porque claro, Echeverry es una joya es una promesa pero no deja tener una hora y media en primera la condena es absoluta es tremenda la condena la condena es absoluta y la familia colaboró y River tuiteando mal sí, River va a tener que trabajar mucho, mucho Echeverry va a tener que trabajar mucho, mucho la familia va a tener que trabajar mucho, mucho para que el pibe la pase bien este año o dos que se quede en River es un tío el que postea algo en Instagram diciendo bueno, si lo tuviste un año el hermano el hermano tuitea como que seis meses en el banco espero que ahora eso sumado al momento en el que dice lo que dice era doma dos, cuatro, chau, se va se va, libre pero bueno lo que sí te digo, se va es que va a haber que elaborar mucho el tema Echeverry con la gente la gente está loca, eh se lo atravesó al pibe porque esto hago un paralelismo con lo de Michelli viste, que fue más o menos gradual pero acá es un 90% yo los mensajes que estoy recibiendo ahora te digo, Fernando Gaby, Jarpato Fernando Dibet todos diciendo que lo cuelguen vendelo y colgalo no sea malo, chico de verdad, de verdad uno tras otro voy a ver Twitter porque está yo te digo pero a ver a Gaby a todos los amigos tuyos que se pongan un segundo en sus respectivos laburos y pasa un tren y pero no digas no vas a renomar pero tiene 17 años pero no lo digas pero se está formando pero no lo digas vos pensás que este chico si le haces la misma pero no lo digas pero vos imaginate si le haces la misma nota dentro de 3 años te gambetea distinto y si le haces en 15 años pero no lo digas eh, pero no sabe Seba le pusieron un micrófono adelante está viviendo un montón de cosas grosas que le están pasando cosas muy lindas por suerte no deja de ser un nene es un nene chévere pero no pasó yo te digo algo Hernán me va a ayudar que está en el mundo horrible hace mil yo no recuerdo que él con un micrófono que al aire radio, televisión un jugador de verdad que tenga ponele un pibe haya dicho eso no, pero Seba poneme otra llevame un ejemplo parecido con un chico que tenga el futuro que tenía a ver Sabiola cuando debutó a los 16 años Sabiola no tenía ya al Barcelona que lo quería comprar Sabiola tuvo que esperar y ser campeón del mundo sub-20 bueno, más o menos bueno, más o menos yo ya te digo te digo que no Sabiola cuando debutó en primera ya había 7 clubes que lo querían y era otra época Aymar lo mismo se me fue la mela ni hablar la mela fue tapa clarín a lo menos a los 13 años se lo quisieron llevar esto pasa yo lo entiendo ¿sabes que empuja además, Santi? el posteo del hermano las redes sociales no, no el posteo del hermano no es las redes sociales el posteo del hermano no ayuda que dice lo tuviste colgado 6 meses tenía 16 dale, 17 y otra cosa perdónenme los fanáticos de Chéverri ¿cuánto jugó el otro día? a mí me gustó mucho el partido de jugo me gustó mucho 6 puntos no, más, más el primer tiempo el partido tiene 90 bueno, él no jugó no bien para mí él jugó 7,5 eso es un hermoso ¿y cuánto jugó Barco? a ver que jugó bien 7,5 pero en el segundo no le tocó tanto el primer tiempo de Chéverri 8,9 puntos el primer tiempo después bajó un poquito en el segundo ¿un poquito? ¿pateó dos veces al arco? ¿dos veces al arco? 17 años tiene ¿a mí qué me importa? cuando vos te conviene tiene 17 cuando vos te conviene juega en River ¿cómo es? debut como titular con personalidad le fue a pegar una patada a Quintana se paró y siguió jugando 6 puntos 6,5 no jugó más de 7 no seas malo porque poné los puntajes poné todos los puntajes dale ¿cuánto jugó Barco? Barco jugó 8 puntos ¿cuánto jugó Colidio? Colidio jugó 7,5 ¿cuánto jugó De La Cruz? De La Cruz jugó 8 puntos ¿cuánto jugó 8 puntos